Bien, muchas gracias compañeros en los estudios principales, me encuentro con Nancy Núñez, maestra interina, y esto porque continúan las protestas y ya se les recibió una comisión, pero no han tenido respuesta y supuestamente, pues según lo que me comentan, pues le pidieron una base de datos para verificar y dárselas a la Comisión de Finanzas y Secretaría de Educación, pero que sea ella que nos explique a qué acuerdo o qué fue lo que se platicó por dentro de casa presidencial. Bueno, desde el día sábado que estuvimos dialogando con el expresidente Mel Zelaya, él nos dijo que el día de hoy lunes nos recibiría una comisión de la Secretaría de Educación y Secretaría de Finanzas para poder dialogar y darle a conocer la problemática del sistema educativo y buscarle una salida, pero nosotros hemos estado aquí desde las 8 de la mañana y no hemos tenido una respuesta. ingresamos a lo que fue casa presidencial y pues nos dijeron de que el día de hoy no podíamos ser atendidos, que llegamos a un acuerdo, que esta semana pues damos una tregua de 48 horas para poder, bueno, que el gobierno nombre una comisión para que pueda dialogar con nosotros. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. ¿Les dijeron que la presidenta Ciomara y Mel Zelaya no se encontraban en casa presidencial y es por esa razón que no podían ser atendidos por ellos? Pues sí, ellos incumplieron, bueno, el día sábado ellos nos habían dicho de que el día de hoy íbamos a ser recibidos por la comisión que ellos mismos nombrarían, pero al parecer hicieron caso omiso y no le están dando la debida atención a la problemática educativa. Por poco y se proclaman en huelga de hambre También por lo mismo que no se les entrega a la plaza ni tampoco se les pone atención Nosotros seguiremos con las acciones y cada vez van a ser más fuertes para poder ser escuchados por la presidenta Xiomara Castro Que creemos que ella tiene voluntad política de hacerlo Pero necesitamos que ella dedique tiempo Porque nosotros los docentes interinos somos la columna vertebral del sistema educativo Y los que llevamos el desarrollo al país Bien, 48 horas de espera lo que van a hacer los maestros interinos Para que se les responda por parte de la Comisión de la Secretaría de Finanzas Y también de la Secretaría de Educación para el otorgamiento de sus plazas Y vamos a escuchar un poco las consignas que ellos dicen Bueno, ustedes esperan que se les dé las plazas y van a continuar todavía 48 horas y después de 48 horas van a continuar con las protestas Sí, vamos a continuar, si no nos dan una respuesta positiva pues continuaremos siempre Bien, con este derecho que nosotros tenemos Un derecho que todos tienen, trabajo con estas imágenes compañeros Yo retorno con ustedes, hasta un atabú tienen Yo retorno con ustedes hasta los estudios principales en cámaras de Alejandro Fiayos Les informó María Fernanda Martínez Muchas gracias a María Fernanda Martínez